Mensaje del Arcángel Uriel para hoy. Queridos hijos e hijas, hoy los invito a abrir su corazón a la luz de la verdad. La verdad es el camino que los lleva a la libertad. Cuando son sinceros consigo mismos y con los demás pueden vivir en paz y armonía. Sin embargo, a veces la verdad puede ser difícil de aceptar. Puede que se enfrenten a sus propias sombras o que tengan que enfrentarse a la realidad de una situación dolorosa. Pero es importante recordar que la verdad siempre es liberadora. Cuando se enfrentan a la verdad pueden empezar a sanarse y a crecer. Y se preguntarán qué pueden hacer para vivir en la verdad. Sean honestos consigo mismos y con los demás. Acepten sus sombras y sus errores. No se escondan de la realidad. Busquen la verdad en su corazón. Cuando viven en la verdad se liberan de la carga, del ego y de la culpa. Así podrán vivir una vida más plena y feliz. Hoy les pido que se comprometan a vivir en la verdad. Pídanme que les ayude a ver la verdad con claridad y a aceptarla con amor. Con mi ayuda podrán encontrar la paz y la libertad que buscan. Los amo y los bendigo. Arcángel Uriel Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros. Ciencias de la 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 C